Suena la cumbia de Villa cariño De todo lo que ya viví, lo único que odio soy yo Tratando de sobrevivir, tratando de olvidar tu amor Teniendo que olvidarte a ti, a cambio de una explicación Y es que el futuro para ti, parece que no era yo Y nunca quise ser romántico, al menos nunca para ti Maldita la sinceridad, maldito ese mes de aquí Ay fue que me dejaste solo, cuanto más te necesité No digas que también te duele Si tú no sabes lo que es volverse topo, extrañando tu cuerpo que ya no es mío Imaginando como te entregas a otros, haciendo todo lo que tú sigues conmigo Y no me digas que no tengo que olvidarte, y no me digas que podemos ser amigos Yo prefiero morirme de frío Voy a tomar Toda la noche para olvidar Voy a llorar La última lágrima de soledad Voy a tomar Toda la noche para olvidar Voy a llorar Llora guitarra Llora guitarra Si tú no sabes lo que es volverse loco, extrañando tu cuerpo que ya no es mío Imaginando como te entregas a otros, haciendo todo lo que tú sigues conmigo Y no me digas que no tengo que olvidarte Y no me digas que no tengo que olvidarte, no Y no me digas que podemos ser amigos Que yo prefiero morirme de frío Voy a tomar Toda la noche para olvidar Voy a llorar Voy a llorar La última lágrima de soledad Voy a tomar Toda la noche para olvidar Voy a llorar Llora 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 Chimita Llora 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 Si tú no sabes Voy a tomar Voy a llorar Voy a tomar Voy a llorar Voy a tomar Voy a llorar